Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias Lucy, gracias Aile, gracias Luis. Bueno, algunos conocerán el tema en que uno está transitando, algunos no, otros sí, la mayoría pueden conocerlo. Es una pintura que se la conoce como pintura anidimensional, que ya vamos a mostrar y ahí voy a explicar un poco más profundamente este significado. Hay casi hasta ahora unos 1.600 cuadros pintados. Esto fue a través de experiencia con hermanos mayores. Estas experiencias más profundas las vivo en la estancia de la Aurora del Salto Uruguayo, el Omnidromo del Salto Uruguayo. Yo acá hoy no les voy a mostrar las diapositivas de la Aurora, sin Marcos Juárez las voy a mostrar porque acá ya hace tiempo que no dejé de mostrar las diapositivas o fotos de la Aurora porque ya es histórico. No se puede ir, está cerrado para el público. Solamente aquel que sea, que profese la, o que siga la imagen del Padre Pío es ahí que van y se concentran en una estatua que han conformado en vida de Tona. Ya los, este, Ángel María Tona el estanciero y su señora Elena han fallecido. Y bueno, fue, si alguno se acuerda, fue dado desde el 77, como dice, 15, no, más, 15 años. Era a nivel internacional, se lo conocía en el tema como lugar madre. Estuvo Florencio Cardó, por la edad, alguno no lo va a conocer, un gran pediatra argentino, vivió experiencias con naves y seres, y él las dibujó. Y el tema que en su momento, por algunas publicaciones que Florencio Cardó no tendría que haberla hecho, fue que después no le dejaron que nunca más declare ningún medio gráfico, ni televisivo, ni radial. Estuvo también Astro, el astronauta del primer piso de la Luna. Gracias a Dios, pude conocerlo personalmente, porque yo he ido casi nueve años seguidos a la Aurora, y me lo encuentro, de casualidad, en una de estas idas, me lo encuentro al astronauta, que estaba con Ángel María Tona, o Toto comúnmente conocido, y que él le estaba mostrando fotos que él había sacado en el lado oscuro de la Luna, con naves estacionadas o asentadas, seres caminando por la faz de la Luna, y edificios cristalinos, todos puntudos, como si fueran tipo gótico, como si fuera una iglesia gótica. Y lo raro de todo esto es que cuando vuelve ese viaje de lo que era la Luna, presenta su renuncia a su cargo de ingeniería espacial, y se dedica a estudiar el tema OVNI, siempre estaba, se disfrazaba en realidad, él era pelado, usaba peruquín, cambiaba su personalidad, investigaba todo, hasta que, si él comprobaba que era un hecho real, se daba a conocer. Y si no, bueno, justamente publicaba los pormenores para que la gente no fuera engañada. Esto ocurrió en la estancia de la Aurora, él se presentó con una gorra, anteojos, nadie lo podía identificar como era Armstrong. Una vez que investigan que la NASA coloca un arcón en el río, el que haya ido a la estancia de la Aurora, lo conoce, vos no sé si habías ido, y coloca un arcón en el río Daimán, lo hunden en la parte profunda de ese río, lo atan con una cadena a un árbol, lo dejan un mes, y ese arcón tenía, para grabar, filmar, y a nivel de audición, tenía para grabar lo que el ser humano no capta a nivel normal, y si estos aparatos lo captaban. Al mes lo venían a retirar y se lo llevan a la NASA a investigar. Nunca supo Tona, que es los resultados que hubo en esta investigación. A partir de ahí es cuando se da a conocer alto, y se hace amigo de Ángel María Torra. Y en esos momentos, que llevo yo de casualidad, y ahí lo veo a él. Y en una exposición que a usted les comentaba ayer, del Teatro San Martín, ahí vino Aston a ver la muestra en el Teatro San Martín, pero no disfrazado. Y después sí, aparece en Uruguay, en Montevideo, donde lo fotografían, y después ya de ahí ya no se me van por las horas. Bueno, ¿por qué no me lo abastan hacia la aurora? Porque en realidad, yo he vivido experiencias de chiquitito, 12 años y medio de edad, hasta los 4 años y medio de edad, a los 11 años, en la laguna de San Miguel. Y en el 78, 77, que empieza el tema de estos cuadros, que lo primero que veo es un egipcio. Y bueno, empecé a pintar cuadros, no, perdón, empecé a bocetear cuadros, a acumular por número, en la medida que iban apareciendo. Y como no sabía pintar, y no era mi hobby, busco, a través de un tío mío, que me contactara con artistas, o sea, pictóricos, que plasmaran, si era posible, lo que yo veía, el tema que los colores no lo lograban. Entonces, empiezo a probar en témpera, vi que algo salía. Ahí me voy a una casa, que no sé si hoy existe, la importante entre Alcahuano y Marcelo Tedaliar, se llama Villalba, una artística muy importante, muy completa para todo el que era artista, vos seguro que sí lo conocés. ¿Sigue todavía? Ah, mirá vos. Bueno, ahí busco uno de los empleados que más me inspiraba confianza, porque bueno, lo mío era totalmente, no sabía ni lo que era un óleo, ni lo que era un pincel, entonces voy, busco, lo espero a un flaco que ya lo detecté, y digo, bueno, yo tengo que pintar, no sé cómo pintar, en qué se pinta o qué se usa. Bueno, el flaco muy macano me dice, bueno, llévate una tela, pinceles, mezclás con esto, óleo, y a partir que empiezo a probar en el óleo, vienen voces metálicas muy cortantes, y a medida que estas voces me daban los datos para mezclar los colores y hacer cuadros, los brazos se movían vertiginosamente. Por eso que actualmente yo tengo que pintar, puede hacer mucho frío, pero tengo que pintar remangado, no puedo pintar con los brazos como tengo ahora mangas largas. Y de ahí, bueno, empiezo a pintar cuadros, creí que yo tenía que vender los cuadros y vivir de estos, que había que encontrar con un filo, que después no pudo ser. Empecé a, en unas galerías en Montevideo, en el centro de Buenos Aires, a exponer y vender cuadros. Hay cuadros firmados. Después tengo la directiva en la Aurora, de que no me adueñó la de los cuadros, que yo no era el dueño, que no era el creador de los cuadros, que era meramente un copiador, que no podía firmar los cuadros, no podía venderlos, y no podía cobrar nada de ninguna charla o todo aquello que estuviera relacionado con el tema, como hoy. Sí que regalamos libros, que había editado mi padre en su momento. Y, bueno, de ahí, siendo una persona muy tímida, muy vergonzosa, por naturaleza, y tirando más bien al ermitaño, empezó a llover exposiciones, charlas, en congresos o solo. Y eso me llevó a entrar en un camino que a lo primero me costó, bueno, hoy para mí es mi vida todo esto, no las charlas en realidad, sino la pintura, yo antes que iba a pintar. Bueno, y eso es un poco una introducción a aquellos que no conocen, y que estos cuadros trabajan en lo que se llama la cuarta dimensión, o se la conoce como la profunda. Uno no puede tocar límites dentro de la cuarta dimensión, donde después existe la quinta, sexta, y así infinitas dimensiones. Y los generadores de estos cuadros son los hermanos mayores, que van a ver el primer cuadro a Maya. Bueno, Maya, y esto le va a interesar especialmente a las mujeres, Maya tiene 2,60 metros, 2,60 metros de altura, asexuada, melena leonina, ellos crean cuerpos a discreción, y por qué digo esto especialmente va para las mujeres, ella tiene especial afinidad con las mujeres y los niños. Creo que les he contado la esterilidad, lo hemos hablado. Maya, he visto muchos casos en donde mujeres dadas por estéril y por vida, con solo la aparición de Maya, no solo que tenían un solo bebé, sino que podían llegar a tener tres. Y por eso es que he conocido matrimonios que una vez que conocen el cuadro, y saben, habían visto al ser, pero no sabemos cómo se llamaba, cuando ven que se llamaba Maya, en honor a este ser, o a otro que se llamaba Nicolás, si era mujer o hombre, van a poner Maya. En este caso, el primero de este matrimonio que conozco, nace una beba, y le ponen Maya. Y Maya, a ustedes que están en Córdoba, bueno, algunos, no creo que sean todos de Córdoba, pero especialmente Capilla del Monte, es la regente de Capilla del Monte. Y, no sé si se acordarán de la película Miró su Universo, decirle a Marlene, lo que lo han visto, ahí aparecía una Maya de pelo oscuro. Ella cambia su fisonomía, y especialmente el color de su pelo, pero era la misma Maya. Y ella trabaja especialmente lo que es el plan hacia la Tierra, hacia nosotros los humanos, y no solo hacia nosotros los humanos, sino también la parte mineral, vegetal, animal. ¿Por qué? La Tierra, el sistema solar de la galaxia, va a tener en un momento dado, va a ocupar un lugar mucho más alto que es que está ahora. Entonces están trabajando en la integridad de lo que es la Tierra, como una casa que alberga o una escuela, en este caso para nosotros, que es lo que estamos transitando en esta escuela Tierra. ¿Y Maya? ¿Por qué la presento siempre al principio? Maya a mí me ha ayudado mucho. El caso de Maya, y muy rápidamente, porque después vamos, hay muchos cuadros para no alcanzarlos, yo quise pintar a mi hermana, y salía esta mujer. Y después, yo tengo contacto recién con Maya, una vez que se estaba pintando los cuadros. Y el cuadro, originalmente, se llamaba La Tierra, no Maya. Una vez que la conozco, tomo el nombre verdeo, que es Maya. Vamos a ver, esto es importante. Esto es lo de Península Valdez. Hay una base muy importante en lo que sería nuestra Península Valdez, Madryn, Península Valdez, de Caleta Valdez hacia adentro. Hay una base muy importante de los hermanos mayores que albergan humanos enseñándoles para el futuro, van adoctrinando, y se llama Ciudad Geliapo. Y esto que viene acá, acá en lo que sería la parte inferior del cuadro, que es como un puente, la base es esta, en realidad. Este es el corazón, y esto es una protección que ellos utilizan porque están asentados en las profundidades abismales del océano, que puede ser 11.000 metros de profundidad. Y acá es como que estos van entrando por este pasadizo, van llevando a la gente, el producto, lo que ellos necesitan. Y ahí hay muchos, muchos humanos que lo van preparando para el nuevo tiempo. Yo les cuento el caso, no sé si se acuerdan de Angelita, la que tenía en Córdoba y Córdoba y Montevideo, la esquina de las flores, creo que no está más. El hijo de ella venía mucho, él era sido visitante del Bolsón. Iba a un río que se llama El Azul, uno de los tantos ríos que hay en la zona, y él iba y, bueno, estaba ahí, acampaba solo. En un momento todo va, pero no se sabe más nada de él. Cuando van a rastrear ubicándolo, ven que está todo acomodado al costado del río Azul, su pantalón, su remera, una camperita y las zapatillas bien acomodadas. Buscaron un cadáver, nunca lo encontraron. Hasta que, esto fue declarado públicamente por Angelita, hasta que se le aparece su hijo y le dice que él no estaba muerto, que se lo habían llevado los hermanos mayores a esta ciudad, Heriap, y que lo estaban preparando con él y muchos más humanos adoctrinando para la nueva era. De ahí a Angelita, que había perdido su hijo y estaba muy triste, de ahí a Angelita revivió. Pueden buscar en crónicas o algo y ahí van a encontrar la declaración de Angelita, que ya no sé, ni existe por ahí, no sé si estará viva, ojalá que esté viva. Bueno, vamos a otra, Jiménez. Acá es importante algo. Todos los humanos, y en este caso específico, el planeta Tierra está evolucionando. Y acá van a ver que dice, cosecha terrestre, maestra de profundidades, capacitando combinaciones de celestes proporciones. Esta es como si fuera la Tierra. Vemos la parte baja de la Tierra, la parte del cielo de la Tierra, la parte cósmica que trabaja para que este planeta empiece a evolucionar y una vez que el meridiano que está marcando esto de descarga nivele y la parte Tierra, la parte del cielo se unifique, esto pasaría en el escalón superior que ya deja de ser la Tierra. ¿Qué va a ocurrir eso? O sea, está todo evolucionando, no solo nosotros los humanos. Pasemos a otra, Jiménez. Acá vamos a hablar de los humanos, de los mismos que estábamos en la foto anterior. Esta es la imagen de un humano que dice pronunciación de la iniciación. ¿Ven? Esto es como que cuando un humano está alineado correspondiendo a energías muy de alta, de alta luminosidad y se produce que están totalmente alineados, hay una lluvia, capaz que alguno en el tema lo sabe, se llama lluvia cósmica. Es una lluvia que llueve constantemente en la Tierra y en otro planeta también, pero específicamente en la Tierra. Se llama lluvia cósmica puede ser una lluvia que llueve con niveles superiores. Ahora, ¿qué pasa? Solamente es absorbida esa lluvia integralmente cuando un humano tiene abierto lo que se llama la coronilla. Si no, es como que tuviera un paraguas y resbala. Eso va acorde a la evolución de cada ser, absorbe o no o rechaza la lluvia cósmica. En la medida que ese ser humano absorbe la lluvia cósmica, se va sintonizando con hermanos de otros planos. Y las esferas indican que es la cosmofamilia familiaridad que existe entre lo que es la Tierra, planetas y galaxias. Pasemos a ver. ¿Qué pasa? Esto también, hay trasplantes, esto es el trasplante necesario en la mezcla permitida. Estos son los trabajos que están haciendo los hermanos y hacen desde el inicio, o sea, en realidad nosotros los humanos somos todos remanentes de civilizaciones extraterrestres. Y acá ellos están haciendo trasplantes necesarios que dicen la mezcla permitida de los actuantes regentes que conforman la fibra de la siembra que iluminan. Es como que le forman una bolsa, lo trabajan y a nivel cerebral le van produciendo cierta energía que lo van combinando para que pueda tener aptitudes y son energías que después lo van a condicionar hacia un espacio superior. Ellos están trabajando mucho en ese sentido. Pasemos a otro fin. Esto es importante y presten atención. Lo hemos hablado entre los amigos. El tiempo que nosotros tenemos, tiempo, espacio, no tiene nada que ver con el tiempo de los hermanos mayores o aquellos que manejan en otras dimensiones. Se llama tielimo, que es una mezcla entre tiempo, dimensión y momentos. Este es el tiempo de los hermanos mayores y este es el símbolo de ese tiempo. Porque fíjense, ante una pregunta, en la aurora pasó esto hace mucho tiempo, hacen una pregunta que dicen un humano está siendo en este caso la tona pero tona estaba, en su momento estaba contactado. ¿Cuándo? La pregunta era esta. ¿Cuándo va a suceder aquello que está anunciado en la tierra? Y este hombre hace esto nada más. Gira a un costado su cabeza y dice esto, o sea, para nuestro tiempo el girar así la cabeza ya se ha sucedido todo. Para ustedes van a agarrar tortícoli nunca va a suceder por ahora. Ese es el tiempo de ellos y se llama tídimo. Pasemos a dar. Lo que tienen siempre por debajo es la fecha en que fue pintado el cuadro. Y estos otros no son números reales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo pinto por series. Yo la terminé hace julio una serie de 89 cuadros en 15 días y va a tener un récord de 7 cuadros en un día. Este es importante que Eduro tiene en su ¿dónde está Eduro? Que Eduro tiene en su el octógono en una mesa principal. Esto se llama EOC o Estado de Orden Completo. Quiere decir esto como si fuera el creador llámesele como se le quiera llamar y donde esto yo lo vi este movimiento así estos extremos hacen así se tocan y tienen un movimiento como en el mar por azaneo ¿Por qué? Todo esto son micro mundos y galaxias y todo mezclado. Como los extremos se tocan no hay ni principio ni fin y se llama EOC que es un Estado de Orden Completo la traducción de EOC rodeado por sí mismo un vuelto que lo que explicaba antes que se unen los extremos. Pasemos a otro. Este también está mostrando un poco paisajes antiguos de altares ¿Por qué? Pasa acá en Córdoba sierras pasa en lugares montañosos pasa en lugares llanos también hay lugares preferenciales que están trabajando continuamente por el tema de que los ciclos se cumplan y no se desfacen y también trabajan con lo que es los minerales el agua para que justamente esa agua llegue en ese momento exacto tenga la tonalidad entre comillas energética que se necesita ¿Por qué? Se sabe que los hermanos mayores están trabajando en las aguas porque ya por todo lo que hemos vertido las aguas nosotros ya tendríamos que tener todos los ríos todos los océanos todas las aguas potables tendrían que estar ya contaminadas pero por el trabajo de los hermanos mayores que nivelan esos estados están llevando esto para que en el ciclo se cumplan lo mismo los minerales ellos trabajan mucho se los nota más en lugares donde hay como quedades profundas donde hay mucho eucalipto donde hay muchos pinos pinares en la aurora había dos bosques muy importantes que eran eucaliptales donde los hermanos en un momento dado en un bosque pasaron rasantes como que hubiera pasado si fuera más chico en un cerco cortando nivelaron como una rampa de aterrizaje y ellos usaron no se sabe para qué la clorofila de los eucaliptos o pinos y mezclado con el agua no se sabe se decía que era para las máquinas o para el alimento de ellos eso no se sabe pasemos a otra esto para ustedes lo de Córdoba en Córdoba hay una cadena subterránea de bases extraterrestres de hermanos mayores que todas están trabajando para un mismo fin por eso se llama forma plantiforme del grupo K que es un sistema de K quiere decir en la parte egipcia de la iluminación subterránea Gis mapa centro todo esto está dentro de la provincia de Córdoba pasemos a otro este es ser Otuxei es un ser que trabaja en lo que se llama la ley ley leyes que nosotros desconocemos son leyes eternas nosotros conocemos según nuestra capacidad las leyes humanas y podemos intuir alguna ley que nos supera a nosotros pero en realidad esto trabaja en las leyes causales pasemos a otra esto va conformando como si fuera una una almeja pero capas el centro motor de esto que se llama corazoncito más corazón es como un cohete que tiene capas que van cubriéndola y protegiéndola y acá se conforman todas las situaciones de vida de distintos niveles que van generando que acá en un momento dado emerja un espacio interior y que emerja desde el interior este que va a proyectar distintas energías y se llama ¿ven? cohete hacia la órbita del gran camponedor generación del sol agua vertida en acción serena y bautismal que mucho tiene que ver con esto el bautismo o sea una iniciación es un bautismo esto lo vi yo en un tiempo fui hombre mosca trabajaba trabajaba en las torres de retiro limpiando vidrio de altura en la unión industrial en Catarina Sur y sellábamos bueno hacíamos todo trabajo en la altura y en un momento dado vi en el cielo yo en ese momento estaba nos manejábamos silleteros se llama silleteros un silletero manejaba otro silletero y después se me manejaba a mí cuando me tiraba tirar en el léxico de los silleteros la tirada la cuando se tira la barba o lo que fuera veo que venía de la boca esto en realidad tendría que ser hacia la izquierda girados vienen estas esferas que salen de la boca y se van hacia lo que sería más uruguay y un poquito más hacia la izquierda trabajan no, pero no importa es por el título las tres marcas de luz sobre el río de la plata estas marcas son como que absorben cosas energéticas muy malas o bajas y las llevan y las tragan a otros lugares donde son retransformadas pasemos a otro Jiménez acá viene lo que comentamos al principio ¿qué es pintura anidimensional? pintura anidimensional lo da el nombre sale de este cuadro se llama la casa o fruto anidimensional y funciona de esta manera es como que ahora aparece es como que en este momento se abre un cierre delante de ustedes y se produce una explosión dimensional yo dejo de verlos a ustedes dejo de ver el ambiente y este fruto anidimensional se expresa no hay sonidos eso depende a quién algunos y otros no pero esto es porque yo lo tuve que pintar y de ahí viene porque justamente la pintura anidimensional los hermanos mayores dicen que es un iceberg se muestra un cuarto el resto lo tiene que interpretar la humanidad no es el momento todavía por eso capaz es pesado todo esto que estamos hablando y es uno de los cuadros para mí más importantes porque tiene todo un sistema de lo que son los trabajos balancísticos lo emergente esto es la parte de la deidad esto va trabajando como en suspensión va acumulando energías en equilibrio todo un sistema que la deidad cuando se cierra es como que se vienen flores y desaparece se cierra el cierre y yo lo piso ver a ustedes de vuelta pasemos a dos este es muy importante se llama purificador interior de revoluciones dimensionales este es una partícula de cuarta dimensión o sea invisible en nuestra vista que viene girando giroscópicamente en velocidades dimensionales no kilométricas viene atravesando niveles y en la medida que atravesa los niveles va reequilibrando los niveles y los sistemas es como una semilla que viene trayendo porciones de altos grados y en la medida que va traspasando va dejando esas partes de esas semillas y purifica planos y niveles se llama purificador interior de revoluciones dimensionales giroscópicamente equilibrando campos y microemétricamente contenidos todos los lados este es otro caballito de batalla en el tema de los cuadros que a mí me da pasemos a otro esto viene un poco a aclarar lo que vieron antes del río La Plata la esfera la siriana alana etérea son millones de partículas no visibles a los humanos que trabajan en la periferia más oscura del ser humano a nivel espiritual nosotros nos rodea la zona más oscura espiritual que están los egoísmos las vanidades después hay capas que se van como purificando pero lo oscuro que nos rodea al humano si uno pudiera ascender y mirar que nos rodea hay muchos de estos colores marrones perdón si rojos verdes todo bastante denso cuando la siriana alana atraviesa transforma y deja equilibrado el sistema por detrás que son trabajos para equilibrar la periferia espiritual del humano pasemos esto es importante estar relacionado un poco de los hermanos y nosotros imagínense de esta manera yo lo voy a dejar mi córgono para mostrar esto va ¿me escuchan? si el tamaño real de esto es como una manzana esto es el tamaño de una manzana la base se apoya la palma pero ¿qué pasa? este aparato ellos lo utilizan para hacer esto acuérdense lo llevan acá y llevan de la mano a un humano hacen esto para trasladar dimensiones y que físicamente no sufra ninguna consecuencia o mental o física porque después los tiene que estar de vuelta en X en X personas suele suceder esto no muchas pero los tiene que llevar mostrar de dimensiones los tiene que estar de vuelta por eso hoy se llama extenso capacitor de dimensión como fabulio del salvador y funciona de esta manera si yo lo agarro lo encuentro el aparatito me lo pongo en la mano no va a funcionar porque el que construyó el aparatito lo construyó con una frecuencia que donde apoye tiene que ser idéntica la frecuencia del constructor con la mano cuando los hermanos toman este aparatito lo apoyan a palmas sus manos esto gira vertigilosamente como una rueda y larga hay esos sonidos y hace colores multicolores y esas aletas hacen así ahí funciona pero no es como ahora mismo nosotros no va a funcionar no, ya, vos lo vamos a encontrar pasemos a vos bueno, esto es súper importante también estamos relacionados ¿por qué no ellos se hacen llamar hermanos mayores en el libro no, no el libro no se escucha ponen más cómodo esto es la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una madre común terrestre a través de una relación común humana o sea sexual esto ¿qué pasa? la parte de abajo está estudiado para que este chico o chica que es un ser de ellos que tiene que venir a entrar y misionar abajo está todo el trabajo que es el estudio de qué familia en qué época de qué manera en el momento que tiene que nacer exacto todo eso está acá en la parte de abajo del cuadro y la parte de arriba es la la parte cósmica hermandad cósmica muy alta que son los que están actuando para que todo esto se dé pero ¿qué sucede? esto se llama esferas que mantienen en equilibrio perfecto y nivelado al bebé pero no solo al bebé sino cuando vamos a andar hola pero no solo al bebé sino va a ser adulto va a ser joven y siempre va a estar como guiado condicionado protegido para que no se salga de este de lo que está programado y mayormente mayormente ese ser que nace ya pasa a ser joven maduro nunca saben que son uno de ellos ¿por qué pasa? si lo supieran dejarían de hacer y si quisieran ir o pueden hacer una macana entonces mayormente lo mantienen muy inconscientemente y no lo tienen que saber para que cumpla su misión que tiene que ser del ejemplo por eso se llama generación edificante cubierta silenciosamente bajo la cuerda de la gestación normal abrigando una perla algerical pasemos a la técnica esto es un trabajo tipo mezclado con lo que sería líquido o espacial cielo con tierra y también a nivel de lo que son estados líquidos el espacio que comprende en el comienzo como una nave y luego se desarrolla su multiplicidad de forma según lo necesite en su pequeñidad grande y sublime condice que es una condición en realidad y trabaja de esta manera va envolviendo va generando va produciendo y acá está el símbolo que indica que todo eso se va a generar después al término como van a emerger como pequeños triángulos de iniciación que ya están normalizados que ya están maduros pasemos a otro este es un ser se llama Dendrim que trabaja en la parte esto se habla ahora siempre de que el sol está habitado y hay teorías alquimistas de que el sol en realidad es energía fría no es lo que se dice porque justamente cuando se sale del espacio está más helado lo que pasa en nuestra atmósfera transforma la luz y el calor y hay estudios de los alquimistas antiguos que decían como los planetas nuestros por eso se habla de la tierra hueca que giran giran continuamente en la formación y van gestando un espacio interior y a su vez puede estar habitado el espacio interior como el espacio perimetral de algún planeta y es justamente lo que se dice que los ultraterrestres o ultraterrenos dentro de nuestra tierra sus salidas están en los polos están comunicados con la parte externa y tienen dos soles manejan naves y a su vez están interconectados y trabajando mancomunadamente con los seres espaciales y se llama bueno acá ven el cielo apoyatura pasemos a otro Jiménez dos soles permanente hay una temperatura de temperatura de 25 grados constante no hay noche es un ideal por eso se dice que hay animales antivirubianos hay una que pueden leer bueno Marito lo conoce muy bien al comandante que él tanto en el polo norte como en el polo sur y en el polo sur entró como en un momento dado fuera del norte magnético se volvía loca la aguja y empezó a ver que el paisaje cambiaba lo lleno había ahí lo empezó a ver verde que hay en cuenta que había mamut por eso que muchas veces se encuentran cadáveres debajo de hielo etc mamut todavía con la comida como fresca ahí se da explicación esto es discutible lo mismo del sol porque no conviene a nuestra ciencia algunas situaciones que pueden llegar a cambiar roles porque en este caso en el anterior se dice que el sol está habitado y está habitado por regentes del sistema en este caso están controlan todo lo que es el sistema solar nuestro cada sol tiene regente como sube la galaxia tiene regente que van controlando los sistemas y así van creyendo y son seres con sin ilis sin pupilas les salen en brazos de los ojos muy delgados casi no no tienen cuerpo muy esa cabeza medio como una pera y son súper inteligentes son muy muy de luz pero es un poco lo que se ha estudiado pero bueno esto igual en todo lo que uno puede expresar algunas cosas se pueden llegar a no en el caso de los cuadros porque es medio inédito por decir así si de lo que estamos hablando tierra hueca o esto de los seres del sol se puede llegar a buscar crónicas para ver si realmente es real esto o es una fantasía que uno está hablando lo importante es que ustedes investiguen por sí mismos bueno en este caso este es un ser lo aéreo que se dice que va trabajando mucho en las partes de las pirámides las pirámides hay otro secreto más en las pirámides siempre se habló de que los grandes avatares como Jesús Mahoma o varios personajes importantes de cada religión fueron preparados debajo de las pirámides que hay un sistema secreto donde hay una energía permanente no es que está muerta ahora permanente donde los hermanos mayores hacen pruebas generan pruebas para que el avatar salga de ahí crecido donde está animales muy grotescos mucho de la muerte son todos pasos para ir evolucionando y de ahí salen los grandes maestros y eso en realidad no se ha llegado a descubrir todavía y es todo un complejo conformado por los hermanos mayores se calcula que las pirámides cada vez se van avanzando más 5.000, 6.000 se calcula que la edad real de las pirámides son 25.000 años porque cada 25.000 años cambian las edades y no fue construida por los egipcios sino por una entidad de superiores o hermanos mayores y bueno esto es un poco trabajando lo que es un sistema porque también hay energías en las pirámides aquellos que han estudiado pirámides se repite hacia arriba la altura de la pirámide física y hacia abajo la misma altura de la pirámide física ese compuesto de tres conforma lo cósmico subterráneo terrestre y lo medio porque justamente ustedes sabrán que a la altura de lo que se diría la sala del rey ahí se conservan se ha hecho estudios se conservan cadáveres no se pudren o alimentos se ha encontrado miel de esa época aunque la miel no se pudre y ahí donde se imita después uno de los que ha hecho esto Pedro Maníu ya fue asesido lo hizo en el Fisi en el sí, Fisi la ruta 3 él generó en proporción idéntica a la pirámide de Keops y en la altura tres cuartos de la altura de la pirámide ahí se generaban las sanaciones para los humanos es en esta altura donde se produce eso que no se pudre que uno se puede conectar con la parte cósmica o tener también algún traslado a otras dimensiones fácilmente esto trata mucho de los de lo ancestral o sea se ha dado por capas dos capas de combinaciones de distintas generaciones para que se llegue a un ciclo donde después va a haber una apertura y se va a enseñar que hay una historia que nosotros no conocemos que ancestralmente humanidad es mucho más evolucionada que la que nosotros nos dicen que hubo en la parte de Tehuelche se habla de un tal Heral que lo bajó una nube en la cima del Chaltén o el cerro Fitzroy con un séquito de seres y fue el que creó a los Tehuelches y les dio todos los conocimientos y eso fue más de 12.000 años para atrás y las pinturas que hayan ido algunos a la cueva de las manos hay pinturas de manos en negativo de 10.000 años 6.000 años y 3.000 años y donde hay hay manos que tienen cuatro dedos y supernumerarios seis dedos y hay seres con antenas eso fue dado en tiempos que nosotros desconocemos y también se sabe que hay cadáveres en ciertas instancias del sur argentino de cuatro metros de altura seres enterrados de cuatro metros de altura esto es un poco lo que conforma eso pasemos a otro esto está dando una célula un estado muy profundo de conciencia que dice descubierto las áreas personales dentro de la mezcla de varios materiales como mapas embrionales esto es como si fuera una parte interna del ser humano a nivel celular que muestra que se producen combinaciones como tonos eléctricos que generan según esa capacidad del ser que esto empiece como un faro a brillar y transmita o retransmita secuencias a otros niveles pasemos a los transgimientos bueno ustedes habrán todo conocido a Pedro Romagnol Pedro en mi vida fue una fue una persona muy importante fue el que a mí también el que me manda la aurora Pedro Romagnol es el que a mí me me da una carta que en ese tiempo era secreta la aurora y después con Pedro fuimos amigos y él me ayudó a conocer lo que es la investigación in situ de lo que son los contactos o sea yo tenía la parte de contactos pero faltaba lo que es una marca cómo estudiarla si es verdad si fue fabricada todo eso a mí me nutrió de cosas que a mí me sirven actualmente porque después tuve que investigar personas que llaman diciendo no yo tengo alguna base extraterrestre aparecen luces y uno con los estudios que les hace después puede llegar a comprobar mayormente que son ficticias y después también tuve en el cuerpo trabajando por lo mismo en el cuerpo de Onife en su tiempo eso no está más de Fabio Serpa ellos tienen médicos biólogos bueno cada uno en distintas áreas que conforman que uno estudia al testigo los lugares y después dar datos si son reales o no que es muy importante porque hay mucho engaño en este tema y Pedro Romaniuk que ya yo lo puedo decir porque ya murió esto en vida no estoy autorizado para decirlo aunque ustedes digan este se volvió loco Pedro Romaniuk hoy es un ser del otro lado un ser de luz trabajando un gran científico por eso se dice coronado servidor envuelto en luz pasemos a otro esto demuestra la cabeza de Pedro todo el trabajo que él tuvo porque fue el primero que en Argentina todos salimos de Pedro todo investigador estudioso del tema fue tocado por Pedro fue una eminencia en el tema extraterrestre y si algún día pueden aquellos que conocen está todo bien el libro máximo de Pedro Romaniuk se llama el manual creo que es el manual de ciencia extraterrestre léanlo porque ahí un poco van a entender un montón de lo que es lo que hemos un poco explicado y también de lo que es un micro un macro la relación de los hermanos mayores de cómo son sus trabajos es importantísimo se llama manual de ciencia extraterrestre y hay un celto con colores así con una escafandra es un libro bastante gordo y por eso también se llama servidor disciplinado corriente para muchos que en el puerto lo esperaron PRP que tiene un significado porque Pedro también en la época de Jesús estuvo dando vueltas pasemos a otro Jiménez este es un novito este ser del espacio es un ser que trabajó en la época de los apóstoles y tiene varios ojos son múltiples ojos y él ahora él con muchos más no es que es una sola entidad como estamos cerca de un cambio mundial de ciclo de este tipo de seres se están volviendo a acercar a la tierra para empezar a trabajar en pos del plan que se llama plan pétalo formal plana solar que quiere decir lo nuevo que va a vivir la tierra con aquellos aquellas personas que también estén designadas para vivir ese nuevo ese nuevo albor y estos estos seres están trabajando para lo que es en realidad más internamente con los humanos pasemos a otro Jiménez bueno acá vamos a hablar un poco de nuestra Argentina este es sería una cédula media encubierta no es una cédula al fin por eso mendolar es el hombre gris que va a actuar en nuestra Argentina no falta mucho para eso es un ser que va a ser en su momento él no tiene nada que ver actualmente no tiene nada que ver con el tema extraterrestre al contrario está en otra punta si es una muy buena persona él en un momento dado cuando ocurran cosas que van a tener que ocurrir para que toquemos fondo la profecía dice saldar de las masas no es ni político ni general ni político ni militar en ese momento es como que le abren no literalmente le abren la cabeza y los hermanos mayores le van a empezar a trabajar porque él va a ser el presidente de nuestra Argentina como potencia y es ahí que este cuadro dice hombre de inicio estelar inicio del plan velar plan velar el plan de los hermanos mayores hacia nosotros corporación de la luz hermana de las palmas que abrigarán porque las palmas él no es una sola persona es un grupo y es como que en Argentina va en distintas provincias van a emerger colaboradores de esta de esta persona él es una cabeza dice pero en realidad va a haber muchas manos abiertas que van a poder como levantarlo para que esto pueda darse no solo desde el plano humano sino realmente desde el plano estelar de los hermanos mayores pasemos a otro este es Ron ellos se ríen esto estuvimos con Horacio Mariano Juan Carlos que no pudo verlo a mí soy loco de Madrid viviría en Madrid no me dejan vivir en Madrid o sea cuando te bajan la cortina y te dejan la indija no puedo vivir en Madrid pero si viajo constantemente tanto con amigos como con mi señora fuimos con estos amigos y fuimos a ver que lo que comenté antes esta base Heliap para ver si no se va a ver nada de ahí pero decir bueno acá no hace una señal una luz allá a lo lejos y bueno aparece ya estaba anocheciendo aparece este ser Ronsi y suena a mí Ronsi porque este tipo de seres se llaman los seres costeros en toda la Patagonia tiene acá expuesto lo que serían los bronquios pero no porque pasó algo sino porque es innatural entonces es un sonido que sale de Maraca son seres protectores de toda la costa y viven lo que sería en una parte subterránea y a su vez como en un plano en un plano paralelo y sus dioses son las sirenas y los dioses de las sirenas son los hermanos mayores donde están también las ballenas entonces siempre caemos en lo mismo son el agón de una sola cadena y ojo que son seres que al proteger con el humano mayormente no son amistosos lo que pasa yo lo tenía que pintar y bueno acá está Ronsi servidor costero componiendo minerales y torres y eso que pasa no viven 100 años 80 años viven miles y miles de años entonces son como historia viva de todo lo que pasó desde los indios los conquistadores y mucho más para atrás por eso que son seres que realmente tienen una función muy importante en nuestras costas patagónicas pasemos a otra bueno acá otro de los personajes que en mi vida Pedro fue por la parte bueno el tema OVNI de la investigación de que me equilibró porque yo cuando empiezo con las experiencias mi familia me empezó a aislar mis amigos empezaron a mofar me volví bien en mitad y Pedro y Pedro me ayuda con esta carta que yo vi a Estancia de la Aurora donde a mí en la Estancia de la Aurora vivo y me aclaran lo que viví de chiquitito lo de los 11 años y lo de 78 o 76 que es todo en el tema de los cuadros a partir de ahí supe por qué las exposiciones de cuadros por qué las charlas por qué no firmarlos y cuál era mi función real y el que a mí me recibe ahí es Ángel María Tona o comúnmente o cariñosamente conocido como Toto él era un o esto estamos hablando de cosas internacionales en el sentido se lo conocía al lugar más del nivel internacional estamos hablando de algo que uno creó Tona que ahora voy a explicar qué es esto Tona fue estudiado vinieron gente de la NASA japoneses rusos de acá de Argentina también y técnico de la NASA después esto lo voy a aplicar para el señor Marco Juárez no acá en una marca de asentamiento tipo trípode común como unas bochas analizaron el peso que dejó eso que había esa nave y encontraron que esa nave que dejó como si fuera aplastado el tipo de asentamiento de nave pesaba como 600 kilos y después encontraron que todo que estaba abajo el diámetro total de esa nave estaba como quemado bichos momificados piedras transmutadas y bueno todo eso se movió muchísimo la aurora y para mí Ángel María Tona fue mi gran compañero me enseñó muchas cosas me ayudó muchísimo porque yo era un tipo muy midoso hoy ya está fallecido entonces también va a haber hoy como ya está fallecido estoy autorizado para hablar como hablé de Pedro Ángel María Tona del otro lado a nivel cósmico se lo conoce hoy como Totupaz viajero comandando en entrega tu misión esterar ¿por qué? lo de Pedro del otro lado es un gran científico Ángel María Tona es como no existe esa parada allá pero para relacionarlo es como un comandante de naves allá esa parada no existe allá no hay jinetas pero es como un comandante general de naves y acá está el lado cósmico porque no tiene nada que ver Tona si ustedes conocen la foto de Tona físicamente no tiene nada que ver con este y este es el cósmico Totupaz o Ángel María Tona o Toto pasemos a otro esto son sistemas muy pequeños que se mantienen en nivel por lo equidistante son mundos de otro mundo y se llama protectores de seguridad antes de liberar los fracuentes en la entrada de roles esto es muy común que se dé en espacios interdimensionales pasemos este es un servidor que ahí dice servidor de santa oración en suspensión hay movimientos sonoros en el espacio que generan según quien puede escuchar eso y su tonalidad espiritual en vibración como está mostrándolo acá que puede escuchar el sonido y le vibre de una manera que lo enaltezca o le haga subir escalones no quiere decir todos los casos puede ser que este personaje no escuche nada y esto no suceda hay muchos funcionando de esta manera pasemos a otra acá vemos recibiendo en cuadrado la posición del ser ayudado el ser ayudado todo el cuadro la importancia real la tiene este que está con una posición todo esto está laburando para este ser recibiendo en cuadrado la posición de ser ayudado se ve que se lo merece pasemos a otra el ensayo hubo ensayos a nivel extraterrestre por eso hablamos de que las humanidades fueron traídas implantadas en esta tierra como escuela y hubo ensayos hubo extraterrestre también de un nivel no muy alto un nivel medio niveles científicos sin alma entonces hubo ensayos pruebas y errores en algunos casos y queda esto lo que se le gana no se obtiene lo que se gana se resuelve depende por eso la óptica en este caso cuando entran a tallar acá los seres de luz se produce lo que es lo que se gana se resuelve pasemos a otra aquí esto es muy importante de no vender el alma porque justamente lo único este cuerpo que es el vestido es el uniforme de esta tierra mañana se pudre es el sina de gusano donde tenemos que dejar nadie queda acá viviendo eternamente si tenemos la parte de la eternidad dentro por eso se dice que en cualquier orden de la vida nadie venda su alma que sea sincero que avance hacia su objetivo sin con eso llegar a a batallar contra ningún semejante no vender el alma ya que la beta de la raíz que llama en el árbol del mañana muchos son en actos de floración muchos son en actos que quiere decir que al no vender el alma van floreciendo y van subiendo o escalando pasemos a otro Jiménez estos son planetas vivientes hay planetas que son como células que se acercan parecido a lo que hablábamos de ese que venía girando giroscópicamente en velocidades dimensionales esto es parecido de otra manera son células son como globos que van atravesando niveles planeta viviente proveniente del centro cristalino que se acercan para componer el frente de oscilación ascendente y resolución consciente van como generando campos propios y van tratando que esa tierra ante comillas que son más bien niveles tenga un sistema que cuando cae una semilla emerga algo mucho más alto y no se pudra o no o no no fructifique pasemos a otra esto volvemos a la ancestral ancestros que trae el vivo recuerdo de lo que se quede muerto en este tiempo que estamos cercanos a un cambio muy importante en la tierra hay un trabajo muy profundo muy importante de lo que es los ancestros sabios los ancestros puros y los ancestros que siempre estuvieron comunicados con la parte luminosa o parte extraterrestre y eso sucedió en toda época pero no eran muchos y estos que tienen como bastón de mando eran generadores de para poder imitar a sus tribus entre comillas eso hubo mucho en mucha Argentina distintos distintos entidades o indígenas como en Córdoba los Comechingones como los Tehuelches o Odeaguitas bueno cada provincia tuvo lo suyo hubo siempre no en esto estamos hablando de 6.000 8.000 años para atrás no de 1.000 o 2.000 y había justamente ancestros que trabajaban con una conexión espiritual pasemos a otro gimnasio este se llama Hildalong Hildalong este es un lejano socio del recuerdo del alma que ama y resguarda desdibujado para no ser molestado este se trabaja en las almas de los seres humanos pero que hace trabaja de lo invisible y desdibujado para que nadie no tiene que ser visto no es su función ser visto tiene que trabajar en el silencio y en la no visibilidad esa es su función y es un ser que está continuamente generando radios protegidos por un halo que lo pueda ampliar o achicar según lo que necesite en su momento pasemos a otro acá está hablando de la un poco está deformada Sudamérica y habla de la miel vertida para el futuro de vida hoy es el día ¿por qué? Sudamérica parte de Centroamérica también van a ser muchos los actores de futuro cuando cambien las cosas y va a emerger hay islas flotantes de energía que van como a radiar para que el sistema ese empiece a fructificar y se mantenga en la función que le fue asignada pasemos a otro bueno acá habla de los ojos más sinceros iluminan el que quiere el día mirando más allá de lo propio que cada uno camina son ojos vertedores de o van van entregando como luces desde el más allá para que estos ojos produzcan en otro un nivel de un estado superior pasemos a otro warres estos warres son todos flotantes como ilas flotantes contornidores de antiguas reservas como películas de amplia viviencia cada uno reserva tesoros que no es a la vista humana están como flotantes como si fueran plumas pero verticales no hacen movimiento de plumas cada una de estas contiene mundos y vivencias que en momentos los siembran ¿por qué todos estos elementos? ustedes dirán esta parte está rayada hay demasiados elementos que están combinando a la tierra es que tiene que estar trabajando para que un ciclo se cumpla tiene que estar trabajando desde todos los niveles desde los costados de arriba y abajo porque si no el plan no se cumpliría pasemos a otra esto es de la Patagonia en la antigua Patagonia hubo seres peludos de seis metros de altura y tenía un idioma como la el chichillo de una rata o sea idioma gutural un idioma gutural pero eran seres muy busurados y sus naves son de este tipo tipo arqueada la lenticular y la que está abajo y esto sería el nivel de altura que es lo que convergía en estos seres para proyectar a los contactos en ese tiempo a personas de ese tiempo o tribus o lo que fuera que habitaba en ese momento pasemos a otro esto es medio yo esto lo veo en una terraza cuando estaba soltero y es muy simple porque aparte me asustó lo explico esta manera acá hay un ser que hizo un logro espiritual pero se acomodó se sentó en el colchón de pluma y se acomodó pero que pasa como tiene que seguir lo van regando como una planta encima demuestra que todavía no abrió la flor es un capullo si logró cosas esto tiene que haber y si no está su ser interno y que es lo que lo crema la parte de lo que será rosa lo crema un ser que está interrumpiendo el crecimiento este ser todo esto tiene que ser pendiente que es personal pero él acá no solo que se acomodó sino que está asustado ¿por qué? porque esto es como un poludo como decir la palabra que se mueve así y grita y es todo grotesco entonces pero una vez de acá bien lóbulo que es muy para todos humanos no es enfrentar esto él se da cuenta que al elguerse empezar a caminar sin la lucha está por debajo pasa que es una imagen esto nada más pasa por debajo y encuentra su chaco y se llama el volador genésico este no van a ver este es uno de los que yo quise ventear y cuando voy a las galeras de ahí de Montevideo está filmado acá está cortado viste que toman datos vos conocés más dicen bueno cuál es el número de la hora y digo el volador genésico ¿si? ah el volador o sea ya rompieron todo bueno no se vente tampoco listo no tiene que ser pero es uno de los que quise vente pasemos a otro hay seres este es un hermano mayor todo esto que sería como una especie de corazón invertido están manifestando la posición espiritual o su tenor espiritual de muchas generaciones esto es las naves que ellos lo utilizan y acá está la comunicación con la leidad y es un servicio es el servicio que genera este tipo de hermanos se llama servicio nombrado hermano rector pasemos a otro esto es AMAX que quiere decir es una nave representadora alimentadora de encuentros sanidad y respuesta después del esfuerzo o sea todo esto trabajan como si fuera aprietan sueltan es como un músculo aprietan sueltan esto trabaja que aquí después se emerja toda la energía que al apretar sale y produce que haya seres cósmicos que como que absorben en todo eso como que agarren un abanico y la absorben hacemos otra esto sí es lo que va lo que hoy está gobernando nuestra tierra es esto esto se llama los magos oscuros que dirigen y oprimen a la espera en sus dientes esto esto es lo que está gobernando a la tierra desde hace mucho tiempo la tiene oprimida no la aleja que va a salir al ciclo de luz pero como todo ciclo sí o sí se debe cumplir se le está escapando la espera porque va hacia la luz va hacia el sol que la nueva era se llama la era de luz o sea que definitivamente se va a cumplir de que vayamos hacia la era de luz esto es importante porque bueno mucha gente se puede desesperanzar en realidad esto en realidad se va a dar fíjense que es bastante oscuro todo pero bueno gracias a Dios está por salir y esto se lo saben tratan de dar de abrazos ahogados pero en realidad esto se va a escapar la esfera va a ser atraída por el sol pasemos a otra el planeta perdón ahí está está mostrando una parte de América tiene que ver bueno eso es por el error que va a cumplir hay unos lagos en el sur que están habitados en las profundidades y este caso capaz que ustedes lo encuentran yo no lo encontré todavía pero bueno les digo qué significado tiene este cuadro si alguien ve un lago del sur y ve una montaña que tiene esto marcado estos símbolos es porque esa montaña ese lago está este tipo de seres habitando en el fondo de ese lago yo viviendo en el sur todavía no lo ubiqué tampoco lo estoy buscando ni nada por el estilo y se llama regente contemplador de la vida a la custe en su profundidad pasemos a otra este es un servidor ¿qué pasa? los hermanos mayores trabajan en todos los niveles pero también con los niños este ser solamente se dedica a trabajar con los niños en lo que son aperturas con guías y se llama servidor de elementos infantos angelicales su función es con los niños nada que ver con ningún adulto pasemos esto es una base de ellos esto a mí se me manifiesta este cuadro en una cáscara de huevo desaparece la cáscara de huevo y aparece esto se llama centro interior de la vida marcación de 5 que es un sistema de capas tripoidal por ubicuidad todo esto es como una base de ellos no es aquella que hablábamos de la de Leal esta es otra pasemos a esto pasó en la quinta vos que estuviste en la quinta de mi y con seis se lo llegaste a ver que hubo unos apariciones no al costado una aparición en seis de ese arroyo esto era como si vos entrabas a la quinta estaban las construcciones al final se marcaron esto como que indicaban lugares si uno seguía esto indicaban lugares donde los hermanos se manifestaban estos son como radiadores de energía y esto lo que daba de le alimentaba toda esta esta seguidilla como de caminos entre comillas esto estuvo mucho tiempo en la quinta de mi hijo pasemos a esto lo vi en un congreso me invitaron que era organizado creo que Dante Hanch en Capilla del Monte estando en el congreso este ser se empezó a mover como si fuera el que conoce el cine Enrique Muño es alto es un cine antiguo y se movía pegando todo esto sobre el techo pero alrededor de todo lo que es el cine e iba con esto como iluminando no es una situación rara se llama ser de suspensión sonora para expansión ramo floral hacemos otro bueno esta es la aguja que justamente bueno ahí está parece lo mismo genera que inyecta estos son como hervidores que van a generar que esto llegue el momento en que va a tener que cumplir una función muy importante que todavía no es hoy la aguja que bajó por orden mayor para fortalecer la corriente sin voz pasemos a otro los hermanos mayores tienen bases como esta que hablamos antes de Geliab u otras donde llevan a humanos y se las conoce como templos correccionales que esta está mostrando uno donde ellos preparan a humanos para un futuro distinto pasemos a otra esto también en la quinta esto estaba bueno si se está acordado la cancha de fútbol bueno esto estaba en el centro de la cancha de fútbol y que pasa porque ahí entraban naves ella bueno ha conocido esto después si no les explico un poco más entraban naves aparecían ahí en ese centro que debajo había esto esta quinta de Gran Buenos Aires paralelamente con Aurora hubo una quinta de mi viejo en Gran Buenos Aires en cerca de la costa que aparecían seres navegó marcas y de ahí bueno también empezó a aparecer gente periodista canales todos y esto se movió muchísimo bueno pasemos a otra esto la nave le reto un interna docto profunda que quiere decir es como si fuera un envase que está trabajando muy profundamente en lo que es la la descargas asimilaciones nivelaciones de energía pasemos a otro esto es importante porque puede pasar a cualquiera de nosotros esto es así acá hay todo este cuadro todo este cuadro está dado este ser humano es evidente que tiene que cumplir una función muy importante como se llama la mansión pero se niega entonces hay todo un sistema trabajando porque él pactó que tenía una última función él por eso se llama el rey del pescador lo quieren pescar sacarlo está hasta acá debajo del mar lo quieren sacar lo están desde lo que se da la espalda él se cayó y se está en polín se cayó lo atrapó lo quieren pescar que suba lo están manifestados porque él tiene realmente cumplir una misión muy importante hasta lo están hiriendo hay todo un sistema por un solo ser trabajado ¿cómo se llama el rey o pescador? a ver si muera porque había automático el rey el rey o pescador hacemos algo ah este es medio gracioso no en qué sentido voy a explicar este ser este ser se dedica especialmente al tema de las aguas purifica aguas controla ríos y mares pero qué sucede ahí es lo risueño yo apenas vamos a vivir en una casa nueva en el bolso con mi señora mi hijo que allá es muy común que en el bolso las construcciones sean media media no sé si se pasará acá nuestra habitación o sea está en nuestra habitación el lugar donde pinto y la habitación de mi hijo arriba de nuestra habitación hay un costado está el tanque de agua que alimenta toda la casa son dos casas en una apenas llegamos el otro día empieza a a rebalsarse el tanque no se inundó todo bueno fui subí volví dos días otra vez no se inundaba todo mojaba todo bajaba por las calles que hice hoy ya uno fuera a mi casa como sabía que este trabajaba con las aguas más allá que mire el flotador todo lo puse delante de la escalera aparte de ahí nunca más toco madera no sé que no avise nada que se está desbordando todo pero a partir de ahí no se desbordó más el tanque si está el cuadro ahí si vos vas así pues vos tenés que cuando entras a la casa tenés un comedor y para nuestra habitación donde pinto donde está de mi hijo tenés una escalera así cuando te das vuelta llegaste al tope de la carrera te das vuelta y lo tenés a él ahí o sea cuando bajás te lo chocás casi bueno eso es risueño y se llama ser minister estado servicio capsular bueno hay un amigo nuestro ya fallecido que él siempre yo un poco lo bromeaba con el chiche chichicaro un personaje un referente de bolsón y era muy parecido no tanto a este este ser es un regente de los bosques andinos patagónicos regente se llama lo ser aliado que es hallado responde por caminos muy nobles amplio soporte en el medio del bosque no es un ser elemental los seres elementales se manejan grupalmente hay alguien un líder que los tiene que gobernar que los tiene que indicar que los va guiando este ser es un ser mucho más que un grupal porque va por otro nivel pero es un ser importante de los bosques andinos pasemos a otro bueno este se llama Ser Depso ustedes seguro sabrán que hay hay galerías esto estoy hablando de la Patagonia más allá que existe en todo el lado hay galerías que conectan con el mundo interior donde dicen que todavía hay mayas aztecas civilizaciones perdidas están todas ahí pero si uno entra son cavernas oscuras y se encuentra de golpe con un ser palmípedo patas como de pato ojos brillantes y que asusta quien no es recibido si es llamado por los habitantes del interior este ser al contrario se manifiesta más dulce e invita a entrar pero si no los raja porque esto es una cosa de lo así otra es la historia pero lo presente un ser en la oscuridad que brille tipo un agar una cosa rara pasemos a otra se llama ser depsum estos son bueno acá viene un poco lo que es espacialmente lo que se da en un hombre se resuena en tus oídos murmullos es lo ancestral no lo ancestral es la combinación interior que tenemos todos porque todos somos hijos espiritualmente y tenemos como un tesoro interior ganado cada uno distinto pero ese tesoro se va ganando en escuelas como la tigra ni en otras escuelas anteriores en esta escuela y en aquellas que vendrán por eso habla hombre ser resuena en tus oídos murmullos de otros lados ser hombre remonta a tu propia senda y no olvides que eres no olvides que venimos allá y que realmente somos esencia luminosa pasemos a otro ya falta poco están cansados creo que falta poco esto lo que hablaba antes la pirámide tiene por debajo todo este sistema activo esta es una lejilla de energía y por acá han entrado los grandes avatares por eso que en determinado momento esto está manejado por los hermanos mayores porque son constructores de las pirámides en determinado momento cuando este ser ya ha pasado todas las pruebas pasa a ser maestro es conectado con el que generó esto que son naves hermanos mayores y se llama ser esfinge el ser de la esfinge este lo tiene Chichi si se lo tendría a pedir que murió o no pero está en la casa de Chichi bueno pasemos a otro este bueno este ser es un ser como bien dice portador de la renovación es un ser extraterrestre pero petizo de un metro cincuenta no más que eso que trabaja en la renovación en lo que sería en seres humanos va como tratando de que se renueve que se capaciten y se llama heral pasemos a otro este lo tiene el hermano de Paco le voy a ir diciendo a unos amigos porque bueno a veces esto lo tienen unos hay unos músicos capaz que lo escucharon ustedes son argentinos fueron muy famosos en Europa eran los reinos su batero era Adam y el el principal de la banda Roberto con lazo él tiene el cuadro anterior como custodio yo he regalado yo no lo puedo hacer nada comercializado con los cuadros a lo sumo cuando tengo una orden puedo regalarlos pero tengo cien cuadros regalados en todo el mundo después los demás los tengo todos yo acumulados esto del equilibrio onírico supremo trata de los sueños de los sistemas interiores de lo inconsciente todo lo que se va generando en la realización con muchos sistemas pasemos a otro esto es hay como vigilantes apostaderos en lugares que pueden ser campos que están como vigilando están como irradiando y se llaman cúspide de la pureza que sana parlante de brillo hay mucho de esto pasemos a otro esto es justamente aquel recuerdo de lo que hemos acordado que muchas veces nos olvidamos a uno cuando encarna lo acordado hallado tal cual se lo ha designado para ser resaltado esto es que en un momento dado se le va a tratar de que al humano recuerde para que cumpla no 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 Gracias por ver el video.